un salón un salón un salón un salón Llegando pa' que le ponce el peón, y sacalapé y sacayunas, siempre los emplea, y los discos dispensados. Yo no soy cordeo, la voz en la cordeo. ¡Cambio! ¡Venano Richard Fon! ¡Esa es la casita! ¡Vacil! ¡Una Cora! ¡Vacil! ¡Ajá! ¡Esa muy chica, no podía faltar, no nada se diga, no! ¡San José puso presente! ¡Y venido! ¡Ajá! ¡Derecho que llegue a los calos ricos! ¡Eso parece calmo! ¡Vamos a la mano del periódico de la paz! ¡Y siempre sufriré a la mía, que de lloraciones me voy a lanzar! ¡Ajá! ¡Y siempre sufriré a la mía, que de lloraciones me voy a lanzar! ¿Cómo se llama? la noche, me llevo en esta pulario, muero a nuestros hermanos, mi sesquita de ojos dulces. La noche, me llevo en esta pulario, 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 Y las violaciones te voy a lanzar Mientras encendida Sabón Llevo un mancho con un huevo y el fruta Mientras encendida Sonido sacaiza Mientras encendida El saltexico Para la masa tira el chico y el bumbos Mientras encendida Y gente de Guadalupe Te llevo en mi escapulario Sabón Que se da nuestros hermanos Que se quita de ojos dulces Que se quita de ojos dulces Te llevo en mi escapulario Sabón Que se quita de ojos dulces Se va Sonido Suárez Él喔 Mientras encendida Sonido Me Está pronto En lo zumindest Me Sus called ¡Suscríbete al canal!